Solo era un niño cuando vi morir al maestro de Santiago en Alarcos. Aquel día gris fue cuando vi a la bestia por primera vez arrasando, devorando y aniquilando sin piedad a todo aquel que se atreviese a cruzarse en su camino. Aquella visión me atormentó durante años. Ya han pasado 17 años. Yo he crecido, y la bestia también. Ahora su poder y furia son mucho más terribles. Ni siquiera en los libros de nuestros ancestros se habla de un poder semejante. Solo la visión de sus colmillos es capaz de devorar el valor de los hombres. Su rugido, aterrador. Estremece la tierra bajo nuestros pies. Y sus temibles garras no distinguen entre carne, hueso o metal. Allá, en lo alto de aquella colina, el Miramamolín nos mira desde su tienda roja, lanzándonos su desprecio, seguro de su victoria. Orgulloso de la gran bestia que ha creado y que amenaza todo cuanto amamos, conocemos y sentimos. Pero yo os juro que esta vez será diferente. Porque Dios es la fuerza que empuñará mi espada. Y Santiago, el guardián que protegerá el coraje que hace en mi pecho y da aliento a mi corazón. Porque esta vez, esta vez, habré de mirar a la bestia a los ojos y arrancarle sus entrañas las vidas de los compañeros que me arrebató. Gracias. 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 Gracias.